... Largaron el Handicap Junkie Club de Mar del Plata sobre distancia de 1.500 metros. Rápidamente salió a la sede de acera, el número 2, el número 2, el número 2, el número 2, el número 5, Robert Empera, muy cerca el que ha quedado del competidor, el número 6, el número 3, el número 3, el número 3, Gran Verde, el número 2, el número 2, el número 3, el número 5, Robert Empera, el número 3, el número 3, el número 3, el número 3, Gran Verde, se están ya en la señal de marcatoria, y los 700 metros continúa el número 2, figura del frente de las acciones, debe la ventaja sobre el competidor número 5, Robert Empera, que por fuera, busca la línea del puntero, lo propio hace el número 6, Incoa, dos cuerpos y medio, viene accionando el 3A, Guanacaste, están ya en los últimos, tenemos que cómo van a ingresar en la recta principal, lo van a hacer en este distante, hay lucha, el damos guardia por la interior de la pista, lo hace el número 2, figura del abierto, viene avanzando el 5, Robert Empera, por la interior de la cancha, el 6-5, muy fuerte, entra ahora el número 3A, Guanacaste, en busca de los puestos, tenemos guardia, 220 metros para el disco, la ventaja sobre el 3A, Guanacaste, a dos cuerpos queda el número 5, Robert Empera, 120 metros para el disco, y el número 6, Incoa, la delantera, con cuerpo escaso de ventaja, sobre el 3A, Guanacaste, pocos metros para el disco, y el número 6-5 se impone, en el Handicap Jockey Club de Mar del Plata, y cruza con el disco. Gracias. 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 Gracias.